En este tramo de desayuno vamos con una charla más que tenemos prevista para adelante. Así es, vamos a retomar una charla que ya hemos abordado en esta mesa vinculada a las declaraciones que hizo el director de la UNASEP, de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, Carlos Manzón, quien planteó que se debería aumentar las exigencias del examen teórico para obtener la libreta de conducir, una prueba a la que él consideró un paseo y una revistita chica. Estas declaraciones, lógicamente, generaron repercusiones. Por ejemplo, el intendente interino de Canelones, Marcelo Metediera, señaló que el Congreso de Intendentes realizó recientemente una revisión del examen teórico y también del examen práctico. Y ahora, en el programa, vamos a conocer la visión de las academias de choferes. Y para eso recibimos ahora a Álvaro Beloqui, presidente de este colectivo. Bienvenido. Andy Peck, buenos días, muchas gracias por darnos la oportunidad de aclarar un poco el problema este. Bienvenido. Bienvenido, gracias. Se frotan las manos, Beloqui. ¿Cuál es su opinión al respecto de todo este capítulo? No quiero ser grosero, pero me parece que el señor opinó sin conocimiento fundamental, o sea, sin conocimiento básico de cómo funcionan en sí las academias y cómo es el teórico. El teórico debe ser lo mejor que tenemos en el país, porque está unificado a nivel nacional. En todas las intendencias se hace el mismo teórico por medio del sistema informático. Lo que no está bien son los prácticos, son los exámenes prácticos que en cada intendencia toma un examen práctico distinto. Los examinadores, cada uno tiene su librito. Las academias en sí, los instructores, no las academias, porque el dueño de la academia puede ser el carnicero de la esquina, es un titular de una empresa. Los instructores no tienen la preparación, la mayoría, la mayoría no, pero muchos, por lo menos de parte del Estado, no la tienen. Y me atrevo a decir que es no nacional, no solo Montevideo. Pero ahí el problema es de ellos, el problema es justamente de la UNASEP. La UNASEP tiene la función en la ley 18.113, artículo 5, literal C, que le da la obligación de controlar la educación vial, la enseñanza, coordinar con los órganos del Estado y particulares para poder preparar a los instructores. Nosotros le hemos planteado eso a la UNASEP y no lo ha hecho. O sea, usted dice que la UNASEP debería instruir a los instructores, valga la redundancia, y no lo hace, o sea, está omiso en el cumplimiento de esa parte de la ley. En eso está omiso. Y a men de eso tiene las herramientas, las herramientas, porque la ley se las da. Y segundo, el artículo 265 de la Constitución, inciso final, 265 creo que es, el Congreso Intendente concretamente, ahí está el meollo del asunto. Ellos coordinan con el Congreso Intendente, el Congreso Intendente puede coordinar con el Poder Ejecutivo, y ahí hacer los cursos. Nosotros hemos pedido desde ANDIPEC hacer cursos para instructores, debe tener cinco o seis proyectos, la UNASEP encajonada que nosotros le hemos dado. Me genera una duda esta situación, porque Manzor cuando estuvo el otro día con nosotros, decía que, justamente esto, ¿no? Que cualquiera básicamente daba clase, lo vemos y te hago la pregunta, ¿te parece? Sí, sí, yo la miré toda noche igual. El Ministerio de Cultura, se anotan en la Intendencia y salen a enseñar, y ahí toman alumnos. ¿Pero sin control previo de esa persona que está enseñando? No, no, eso sí, eso sí. Por supuesto, cuando se va a anotar, tiene todos los contralores. Después, no hay control ninguno. En el lugar, en el lugar de trabajo, en la academia, no hay contralor. Contralor de cómo es el tipo de, por ejemplo, de elecciones que da a la hora de... Claro, ¿quién es el profesor? ¿Qué sabe hacer? ¿Dónde lo hizo? ¿Qué historia tiene? Ah, el contralor es a la academia, no a los conductores profesores. No, seguro, sí, sí, a los profesores. Ah, bueno. ¿De qué forma? Claro, claro, el conocimiento que tienen. Pero si hace eso... ¿Están controlados o no están controlados? No, no, no. No están controlados, o sea, se sabe cuál es la academia y no se sabe quiénes son los que imparten clases. Es como que no tiene sentido la reglamentación, en cierta forma, ¿no? Lo único que está en el Ministerio de Cultura es para recibir la exoneración del pago, no. ¿Del pago de qué? El aporte que tienen que hacer la academia. O sea, para ponerlo claro, yo voy, tengo mi auto, voy, me anoto al Ministerio de Cultura, digo, quiero dar clase, porque soy muy buena manejando. ¿Listo? Seguro, sí, sí, sí. ¿Tiene que tener libertad profesional o no? Sí, libertad profesional tiene que tener. No es tan difícil igual tener libertad profesional, digamos, es un paso más. Después voy, cobro lo que quiero, o sea, no tengo ningún control de nada. No, no, no hay contralor sobre eso. ¿Y ahí no le cabe algo de responsabilidad a las academias? En cierto modo, algunas cosas tienen razón, pero ahí vamos a lo mismo, que cada intendencia, hay intendencias que no tienen ni siquiera reglamentación de academias. Hay solamente tres intendencias en el país que para que un alumno salga a aprender le exigen un permiso de aprendizaje, que es Montevideo, Canelones y Salto, creo que. Pero después, el resto, vos vas, te anotás en una academia, decís, yo quiero dar clases, yo quiero aprender a manejar. Me anoto en una academia sin saber si estás en condiciones psicológicas, si pasaste del médico, si tenés un problema, no interesa. Te anotás, pagás y das las clases. Después vas y das el examen. Ese día recién te hacen el médico. Si tenés un problema, ¿qué pasa? La mayoría... Si tenés un problema, vas a saltar antes de que te otorgue la libreta. Claro, pero ya diste todas las clases, ya anduviste en la calle dando clases, ya anduviste practicando en la calle. ¿Qué pasa? Pero ¿cuáles serían los riesgos, por ejemplo? Y un accidente, por ejemplo, ¿qué seguro te cubre? Si vos no tenés libreta y no tenés permiso. La disposición... Eso no está previsto de alguna forma por el simple... Porque también puede ocurrir un accidente con una persona que está aprendiendo a manejar. Pero tenés un permiso. Pero tenés un permiso de habilitación. Por la intendencia de la autoridad competente que te da Montevideo, para vos sacar la libreta, tenés que ser el médico antes, abonar la libreta y mandás a la intendencia. La intendencia ingresa al sistema de sucibe y ahí te chequean a nivel nacional. O sea, las herramientas están. No las cumplen. Chequean a nivel nacional si tenés multa, si tenés... O alguna infracción por alcoholemia, lo que sea, te saltan enseguida. Y te habilitan o tenés que pagar primero. Si tenés multa, tenés que pagarla primero. O va a ser un convenio. Te habilitan y vos podés salir a manejar. Entonces vos con esa habilitación, ya el banco de seguro de por sí, esa habilitación te habilita a andar en cualquier parte de Montevideo porque el permiso es departamental. Y si vos tenés un accidente como alumno con el instructor al lado, vos sos el que declarás. Porque ya estás habilitado. Bien. Y eso no lo sabes. Es cierto que no hay control. Una vez que se largan a la calle al instructor con el auto, nadie más controla. Por ahí lo para algún inspector que no andan inspectores en la calle. Eso tendría que existir. No hay. Pero no hablo solo de Montevideo. Hablo en general. Montevideo debe ser uno de los que están más controlados en ese sistema. El que está más aceitado. A pesar de que para ser instructor en Montevideo no necesitas nada. Simplemente tener una libreta profesional. Estar inscrito en BPS y DGI. Una libreta profesional de dos años de antigüedad y 23 años. Usted lo que dice, tiene razón Manzor en eso. El instructor no se le pide básicamente nada. Pero acá en Montevideo. Hay departamentos que sí. San José, por ejemplo, te pide un curso. Y está bien. ¿Que lo otorga quién, la Intendencia? La Intendencia de San José te da un curso para instructores. La Intendencia de Canelona te pide por lo menos un curso de manejo defensivo. Acá no te piden nada. Eso es otra de las cosas que están fallando ellos. Porque eso, nosotros se lo planteamos ellos. Que la UNASEP unificara criterios a nivel nacional con todas las Intendencias por medio del Congreso Intendente y que a los instructores se les dite curso. Cada tanto. Porque están enseñando, están sacando gente a la calle, estamos largando gente a la calle y hay gente que no sabe ni las leyes de tránsito. Tenemos instructores que no saben las leyes de tránsito. Es la verdad. Porque hay gente con la pandemia, por ejemplo. En Montevideo teníamos 77 academias. Hoy tenemos 150. Con la pandemia la gente agarró como una herramienta de trabajo. Ahí está hablando de sus colegas, en definitiva. Sí, sí, sí. Porque eso termina siendo responsabilidad de las propias academias. Sí, sí, estoy hablando de mi colega. Pero la responsabilidad es de quién le otorga y quién tiene que controlar. Claro. Ahí existe una coincidencia entre la afirmación de que se necesita actualizar todo el proceso para obtener la libreta. Desde los instructores de manejo, desde las pruebas también a los alumnos. ¿Hay un espacio para poder coordinarlo o generar una normativa nueva al respecto? No, no. La normativa existe porque hay seis leyes que regulan. Claro, pero no. Hay una ley que es la ley 16.585, que es del año 94. Esa ley regula inclusive hasta la educación vial en primaria y secundaria, artículo 12 y 13 de esa ley. Y no la utilizan. O sea, lo que falta, sinceramente, lo que falta es voluntad política. Falta voluntad política en todos los ámbitos. Porque los intendentes no quieren que le toquen la chacrita y mueren 430 personas por año. ¿Por qué? Porque no educan, no controlan. También vi que habló que no dábamos clases rutas. Eso es mentira. Clases rutas se puede dar. Están habilitados a dar clases rutas. Yo tengo acá la disposición de la caminera. Pero se da porque acá me genera la duda más allá de la disposición de la caminera que no ves un coche escuela. No dan. Eso es una exigencia que tienen que ponerle a una CEP. No dan porque no quieren. La posibilidad existe. Pero podemos dar el monte de video. Y la prueba tampoco abarca ruta, por ejemplo. Tampoco abarca ruta. Tendría que abarcar ruta. Porque de hecho eso, digamos, nadie muere estacionando. No, no. Los estacionamientos en la pista, por ejemplo, son una fantasía. Porque si tocas en el shopping, tocas un auto, lo arreglas ahí y no te matás. Para mí la exigencia máxima tiene que estar en el tránsito, en la calle y en las rutas. ¿Qué pasa? Pero si vamos a dar ruta, los únicos que podemos dar ruta son los de Montevideo. O los de Canelones que tienen el permiso, que andan con el permiso. La disposición de la caminera dice que están habilitados a dar clases en las rutas del departamento, siempre y cuando estén con la habilitación de la autoridad competente. Pero el único que tiene habilitación de la autoridad competente es Canelones y Montevideo. Entonces, ¿qué va a venir? ¿San José no puede dar clases en ruta porque si tiene un accidente, no tiene que lo cubra? Muy bien. Y como son muchas cosas, nosotros presentamos cinco proyectos, a cinco distintas autoridades, proyectos de ley adaptados a la ley brasilera. Que tiene 40 horas de clase, por lo menos, le pusimos nosotros teórica y práctica. ¿Para qué? Más o menos se fue. Están todos encajonados. Lo único que falta acá es voluntad política. Y lamentablemente, yo tengo que decirlo, Manzor tocó de oído muchas cosas. Porque a pesar de que hace años que está ahí, no han hecho nada. Muy bien. Álvaro Velocchi, presidente de la Asociación de Choferes, de Academias de Choferes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Bien.